Acá hay un fuma hermoso que va para allá, mira. Este es fresquito. No, 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 ese se ve perfecto. Filmarla siempre arriba, viste. Bien perpendicular me refiero. En realidad acá están las dos marcas. Piso con la delantera primero y después con la trasera arriba. Por eso también es más profunda. Acá estamos entonces. Estas son las coordenadas GPS. Y el registro de una huella de puma. Pues por lo tanto se desvamos queridos. Se basó. Quebró. Cripe con la ternilla.